Muy buenos días, tardes o noches, soy Darko Kuhn, soy Chesaire y bienvenidos a Darkshire. En el vídeo de hoy vamos a hacer el unboxing y la review del Monopoly Builder. Es un Monopoly de formato especial que se juega de manera bastante diferente y se juega construyendo edificios y demás. Así que os vamos a mostrar lo que trae y también cómo se juega y demás. Un poco por encima en plan review. Es como siempre de Hasbro Gaming, de 2 a 4 jugadores, vamos a echarle un vistazo. La caja es una caja bastante pesada y bastante ancha y cuadrada totalmente, no es rectangular. Por aquí te aparecerían cositas interesantes como para poner aquí esto, ya os explicaremos lo que es. Son como grúas y demás para poder construir y aquí el dinero que se pone así bastante decente. Yo creo que eso va a estar muy bien. Serían los recursos de construcción, que serían estos cuatro. Un camión, una grúa, una pala y pues no sabemos lo que es esto. Ah, sí, un barco que trae las provisiones. Y bueno, vamos a tener unas fichitas y demás, unos cartones, está muy bien. Y un ático. Cuando coges esta pieza y la pones arriba, se termina el juego y se cuentan las puntuaciones, pero eso ya lo explicaremos ahora. Aquí todo es todo igual, de Parker y de Hasbro. Y vamos a iniciar el unboxing, tijeras de los unboxing. Esto tiene dos celos. Bien, un celo por aquí. Buen trabajo. Y el otro celo por aquí. Bien. Tiene los MD4. Muy raro para los monopolis. Vamos a proceder a abrir la caja. Vale, lo primero que encontramos en la caja es que, bueno, no tiene así mucho plástico. Simplemente lo tienen todo un poco por encima, ¿vale? Instrucciones a todo color. explicándote lo especial que es este juego. Bueno. Los de formato clásico suelen explicarlos bastante bien. Está bastante guay explicado. Detallado, con dibujitos para ubicarnos bien. Sí. Vale. Entonces vamos a apartarlo. Por aquí tendríamos el tablero. Vamos a comenzar con él. El tablero es bastante curioso. De dos casillas cada uno. Se nota que es especial. Aquí, como podemos ver, esto se quita, se extrae, para poder encajar los propios edificios, ¿vale? Vale. Así que esto es una peculiaridad, que no tengo otros monopolios. Vamos a ponerlo así mientras, para tenerlo así antes de jugar. ¿Vas a echar un vistacito a lo que hay? Sí, vamos a empezar por la casilla de salida. Por aquí tendríamos, pues, el formato clásico de los monopolios de la edición Madrid sería, ¿no? Sí, el monopolio que hemos conocido toda la vida. Ronda en Valencia, perdón, Plaza Lada de Pies, Clarita Cuatro Caminos, Avenida Victoria. Sí, es el mítico con el que me crié. Bueno, aparte, suerte, suerte, pero no hay comunidad. No, hay roba recursos, ¿no? Claro. Esto sería lo nuevo. Y no hay, bueno, son dos de cada lado. O sea, es formato especial, pero tiene las calles míticas, pero solo dos por cada color. Entonces, solo hay ocho casillas. Vale. Vamos a continuar. Avenida de América, calle María de Molina, avenida de los Reyes Católicos. Bueno, esto es una tirada que, dependiendo de lo que saques, obtienes unos recursos u otros, ¿vale? Esto también lo vamos a explicar cuando veamos los recursos. Calle Bailén, Puerta del Sol, calle Alcalá, Paseo de la Castellana y el Paseo del Prado. Obviamente, estas están completas, pero aquí faltaría una de cada color. Sí, es entre las azul marina y en las marrones, las demás faltan. Vamos a ver lo que trae de más. Primero, veremos los billetes, ¿vale? Billetes como, todo uno aquí, bastante básicos, bastante sencillos y básicos. Ya podemos ver que no empieza por los de uno, empieza por los de cinco. No hay de uno, porque aquí son números más redondos. Empiezan por sesenta y luego ya por cuatrocientos y demás. Y no hay billetes de uno, porque no te pueden cobrar catorce, ni esas cosas. Vemos que son todos los billetes iguales, de la forma solo cambia el número del centro. Me gusta que el número sea grande, que se vea bien el número. Sí, pero bueno, es un poco basiquillos. Sí, 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 muy basiquillos, muy normalitos, de calidad normal y bien. Cumple en su función, pero no es nada especial que llame la atención. Aquí tendríamos el abre difícil. El abre difícil. Vamos a ver cómo va. Aquí son bonificaciones de construcción y las de suerte, pero no hay comunidad, como podéis ver. Son unas tarjetas más pequeñitas que las que estamos acostumbrados. Si os fijáis, tienen un formato más pequeñito, comparándonos con los billetes, porque es bastante pequeñito. Y bueno, aquí estaría las calles que tienen también peculiaridad. Cuando un jugador saque un doce y tú tienes esta, cobras dos recursos, ¿vale? Cuando un jugador saque un tres, un once, o sea que aquí hay que estar muy pendiente de lo que saquen los demás jugadores para poder cobrar. Aparte de si caen aquí, pues el alquiler o el grupo de color, que sería el doble. Está bastante bien. Y se contabilizarían los puntos de cada tarjeta, aparte de los puntos de los edificios. ¿Se paga bastante por el alquiler? Sí, la verdad que sí, doscientos y doscientos. Se paga parecido a lo que sería la hipoteca de estas calles en el monopolio normal. Sí, y cuando tendría, sí, mira aquí, el hipotecado. No, el hipotecado es mayor, pero lo que sería la casilla de color, cuando caeríamos, por ejemplo, en esta que me la sería de memoria, sería entre dos y cuatro euros. Aquí nos cobran entre tres, las dos treinta. También tiene la peculiaridad de que el hipotecado cuesta lo mismo que pagaste por ella, y el deshipotecado no te cuenta un porcentaje más, sino que también cuesta lo mismo que el hipotecado. Lo cual, bueno, eso que renta hipotecar igual. Entonces tendríamos por aquí esto, luego tendríamos las de suerte, vienen en un formato bonito, bastante cumplidor aquí, porque tienen todos los coloritos y tal, pero bueno, básicas. Estos están bien, de calidad son muy buenos, como siempre. Se leen un poco pequeños, pero se leen bastante bien, a ver que no me refleje. Sí, el decoración tampoco es mucho. Y bueno, las bonificaciones, sí. Y ahora vamos a... A la sorpresa escondida, ¿eh? A lo que viene, bueno, aparte de que no nos hemos dado cuenta de esto, vamos a ir primero a... Está un poco escondido. Sí, vamos a levantar que tenemos más cositas. Esto nos viene igual que el del Pac-Man. Tenemos aquí pues las ruedas básicas súper apuradas. Con los peones y demás, y los billetes, mira, cómo se inicia la partida. Vemos aquí que se inicia bastante parecido. Cambia alguna cosa, el de 500 solo es una, el de 100 es solo tres. Así que bueno, está bastante... Cambia bastante, en verdad. Aquí tendríamos pues esto para quitar para cada jugador de cómo construir, dependiendo de lo que construyas, te van dando una serie de puntos y cómo construir eso. Tienes que tener ciertos recursos. Y aquí pues es la tarjeta de cada jugador, de cada token o cada peón. Vale, por detrás exactamente igual. Está muy bien porque bueno, así puedes guiarte para que nadie se pierda. Por aquí tendríamos un cartón que sería para construir en plan donde se ponen los billetes y donde se ponen las tarjetas de... O sea, perdón, los tokens estos, las fichas se ponen en un lado y los billetes en otro. Aquí serían las fichas y aquí serían los billetes. Vale, que si tal, pausamos el vídeo y lo vamos a construir. Así que para que lo veáis todos... Pues ya estamos. Ya estamos aquí, ya lo hemos montado. La verdad es bastante sencillo de montar. Viene con cartón. Sí que está un poco como... No se ha decisionado, sinceramente. Cultecillo y tal porque es de cartoncito. Entonces pues esto simplemente se puede ir malgastando con el tiempo y jodiéndose. En estos vídeos nunca mentimos y yo os digo la verdad. A mí me parece que me ha decisionado bastante esperar que fuera de plástico para que por lo menos sea más resistente. Porque este juego lo podéis encontrar por un precio alto. Este juego anda por ahí a 40 o 35 euros. A nosotros nos ha costado un poquito menos. Porque había una oferta en el Carrefour que costaba... Lo habían rebajado a 16,99. Fue una buena oferta, por eso quisimos aprovecharlo y hacer un unboxing. Pero la verdad es que yo pago esto de 40 y me decisionaría muchísimo. Sí, la verdad es que lo criticaría mucho. Pero bueno, por el precio que hemos pagado bien, pero al precio normal yo no me lo compraría. Pero esto lo queremos avisar para que nadie se lleve la sorpresa. Somos sinceros en este tipo de unboxing y que no queremos que os llevéis sorpresas. Que no hayáis visto ya nuestros vídeos o ya os lo hayamos avisado. Exactamente, entonces bueno, aquí vienen los billetes, recordamos que no vienen los de uno. Y pues ahora vamos a ver lo que contiene la caja esta tan grande. La caja misteriosa. Entonces mira, ¿esto no viene con celos ni nada? Sí, correcto, viene con celos. Sí, sí. Para clarísimo, que venía con celos. Chon, chon, chon. Para jolovar a dar por pum. Sabía que lo ibas a comprar tú, entonces ya le puse más celo todavía. Claro, entonces vamos a abrirlo, vale, se abre de manera normal y nos encontramos piezas bastante grandes, ¿vale? Vamos a verlo al revés, ¿vale? Por aquí, pum, pum. Se nota que lo has hecho especialmente para ti. Sí. Aquí nos viene el ático. ¿Se lo hay uno? Sí, porque es con lo que se termina la partida. Quien ponga esto termina la partida, pero claro, puedes terminar la partida y perder. Porque, claro, tú pones esta pieza arriba del todo y dices, decido terminar la partida. Bueno, tras mi pregunta, ya habéis descubierto quién ha estudiado este monopoli. Sí, he visto algún vídeo y me he informado antes de tal. Entonces, por aquí pondríamos bases. Claro, con que siempre se informa bastante de los monopolis que vamos a comprar. Yo me dejo guiar por él normalmente. Como podéis ver, se van encajando las piezas. Aquí, 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 y luego ya pondríamos el ático. ¿Cuántas piezas hay que poner? Habría que poner, creo, si no me equivoco, cuatro y el ático. Sí, aquí nos lo pone, no lo especifica. Vale, cuatro y el ático. Cada jugador pone las piezas de su color, ¿vale? Sí. Entonces, eso. ¿Y ahora sabes dónde dejas el ático? No sabemos dónde dejamos el ático, aquí está. De nada. Pues esto, gracias. Entonces lo ponemos así. Madre mía, el bit, ven. Lo diría aquí, ¿vale? Entonces, construiríamos ahí las piezas. Podríamos construir, obviamente, más en más zonas. También puntuaría, dependiendo de las calles que tengamos, por ejemplo, esto va por coloritos también. Según y creo que lo voy a emplear para verlo mejor. Si conseguimos hacer una calle entera, como por ejemplo esta de aquí toda entera, pues nos van a dar muchísimos más puntos que si tenemos las construcciones separadas. Bueno, recordar que esto tiene aquí para meterse, que hay uno aquí, que encaja perfecto aquí. No está un poco bueno. Mira, lo vamos a encajar para que lo veáis. Vamos a sacar esto. Y lo vamos a encajar. Ahí. Quedaría bastante firme, la verdad. Que sí que te iba a caer. No. Te iba a reír. Es bastante firme. Bueno, o sea, tiramos los dados y no se caería, ¿vale? Pero vamos, que podría estar también un poco mejor. Ahora vamos a... Ese no está muy firme, ¿eh? Este no está firme porque no he quitado lo de abajo. Aquí. Entonces estaría aquí, más firmecito. A la jada sí. Esto vamos a abrirlo de manera así, porque luego lo metemos en bolsitas de plástico. Acostumbramos siempre a meterlo. Vale, los peones vienen cuatro porque es un juego de dos a cuatro jugadores. Y vienen bastante bonitos. Vale, voy a emplear para verlos mejor. Viene el tiranosaurio Rex. ¿Qué que lleva? Que pica el suelo con un martillo picador. Ah, qué bien. Como es el de construcción, pues... Sí. Está muy bien. Ya lo entiendo. Y el siguiente... El gatito que viene con las herramientas. Con la llave inglesa, el martillo y demás. Vamos, el cinturón de Batman. Sí. Con las herramientas. Luego tenemos aquí el pingüino arquitecto ahí con su manetín. En plan, voy a mirar cómo va la obra y tal, que está bastante bonito. Y el que te cobra después. Sí. Ese se le ha ganado. Y tenemos el pato con el casco de obrero. Entonces, las piecitas se las han currado. Veo que han tenido mismo... Las piezas modernas siempre están huicas. No pesan tanto como las antiguas. Hay que reconocerlo ahí. Esto pesa muy poco. Y las anteriores pesaban bastante. Pero ahí están. Están curradas. Molan. Y bueno, no hemos enseñado las cuatro piezas de recursos que tendríamos. Que serían... La grúa, la pala, el camión y el barco que nos traen los recursos. Entonces, dependiendo de esos recursos que tengamos, pues podemos construir una cosa o podemos construir otra. Que queremos construir la primera base. Es decir, somos los verdes. Seríamos estos, ¿vale? Todos son iguales. Pero somos los verdes... Vamos a quitarlo de aquí para poder verlo mejor. Somos el tiranosaurio. Y queremos construir la primera. Pues vale con dos recursos cualquiera. Yo tengo estos aquí. Pago dos cualquiera. Pueden ser dos iguales o tal. Y pongo la primera base. Si quisiera poner la segunda base, ya podría ponerlo con tres cualquiera. Con el segundo piso. Tres cualquiera. Después ya pasaríamos a un camión, una pala y otro cualquiera que puede ser repetida. Y después una grúa, dos barcos y luego para cerrarlo para el ático tendríamos que tener una de cada y otra cualquiera. También he de decir que podemos intercambiar cuatro piezas iguales por una de otro color. Es un poquitín a veces complicado porque pierdes cuatro. O sea, perderías tres, pero... Claro, pero si te sirve ya para completar el juego o poner el ático, bastante bien. Claro, otra cosa es que los jugadores del Kendo. Eh, claro. Y bueno, no hemos hablado de los dados. A ver, ¿le van a gustar por lo que estoy viendo? Los dados son muy puntiagudos en las esquinas, muy cuadraditos, lo cual eso le da un punto positivo. Los números son muy grandes, pero son blancos y negros que son los básicos. Así que bueno, si tuvieran otro color. Pero bueno, brilla bastante lo que estoy diciendo. Me gustan. Vamos a ver cómo tal. Bueno, vamos a tiraros contra esto para ver si se movería. No, no se mueven. Ve, cumple su función. ¿Ves? Estamos chocando y no se mueven. Lo cual, eso, punto positivo. Y nada, esto sería el Monopoly Builder. No lo hemos jugado todavía. Nos hemos solo informado. Así que bueno, echaremos una partidilla y a ver qué nos parece. En futuros vídeos, pues, si queréis un vídeo para saber cuánto tiempo se tarda en jugar a esto. Las reglas exactas. Cómo se juega en plan... Un cómo se juega de todo el Monopoly. O una partida entre Chessair y yo o con más gente. Por ejemplo. Si os apetece más ver una partida, aunque es un poco más largo. Así que eso. Espero que os haya gustado el vídeo. Y recordad lo de siempre. Que como siempre estamos en redes sociales, tanto Instagram como Twitter. Ahí podéis comentarnos. Decirnos qué os pareció. Alguna idea que os gustaría ver en vídeos. O bueno, lo que se os ocurra. Saludadnos aunque sea. Sí. Así que eso. Nos encantaría que dejéis un buen like. Le díais amor al vídeo. Para poder traeros más Monopoly. Y llegar pronto a los mil suscriptores. Y se agradece una suscripción si no estáis suscritos. Sí. Recordad que estando suscritos podéis enteraros de próximos vídeos que haremos. Y también de sorpresas como unboxing. Y como sorteos que hacemos en el canal. Tenemos ciertos sorteos. Podríamos hacer un sorteo cuando lleguemos a los 750. Ya que es ahí la mitad entre 500 y 1000. Y un súper sorteo así. Bastante guay cuando lleguemos a 1000. Sí. El de los 1000 lo estamos reservando. Van a ser varios premios. No va a ser solo el primer o segundo. A lo mejor son 5 ganadores. Sí. Así que bueno. No vamos a hacer más spoiler. Así que espero que os haya gustado el vídeo. Y sin más dilación. Hasta el próximo vídeo. Hasta luego. Chao, chao. Chao. Chao, chao.